En un reciente live que luego fue publicado en la cuenta de Instagram Palacayosa, estuvieron conversando junto a Arcángel y Tali. El tema de Anuel salió a relucir y se pudo escuchar a Arcángel aconsejando a Tali que no le tire más, ya que Anuel es una rata. Como ya sabrán, en unas conversaciones filtradas por su ex, Anuel aparentemente había amenazado con matar a Arcángel y a otros artistas. Por esta razón es que ahora Arcángel se encuentra molesto y tirando a Anuel. Como su road manager. Maddie ahí. So you gotta respect that. Y cuando yo te digo que no hagas algo, que supone que tú no lo hagas. Otting, yo no empecé. Pero a ti nadie te controla. Otting, 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 a mí me llamaron mamáñe. A mí por primera vez que te hicieron caso. Sí, por primera vez. And I was waiting for that. Yo lo voy a admitir. I was waiting for that. I'm sorry to you. I'm sorry that I couldn't keep my composer. But I was waiting for that shit. Stop that. Él se llene de valor conmigo. That's not legit. That's not legit. Legit. Suelta el chema, mamá. Anuel es una rata. Yo te lo estoy diciendo. Suéltalo. Ah, pues está suelto. Ya. Ya, y ustedes fueron testigos. Ustedes estuvieron presentes. No, ¿verdad? Lo solté. Ustedes estuvieron. Ustedes no tuvieron. Yo nunca soñé el niño de golfo. Lo solté. Yo soy presente. Nunca. Nunca testigo. Siempre presente. Nunca testigo. Siempre presente. Es verdad, nadie dice testigo. Nunca. Es en los barrios los güeyes. 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 Ya hay. Porque a última hora, los que bajan para el barrio sin seguridad somos nosotros. Normalito. Y compartimos por la gente somos nosotros. Y aportamos también. Y aportamos a la sociedad. Vamos allí sin gente. Sin hacer lucir mal a la gente del barrio. Porque cuando tú vas al barrio con una seguridad, tú vas a lucir mal a la gente del barrio. Yo no juego, yo no juego, yo no juego, tú sabes que yo no juego, tú sabes que yo no juego. Mira, hermana, tú tienes la película en R&D porque allá por el mundo se batea. Se me acabaron las flechas. Pero yo no tengo flechas que tirar. Yo soy el único indio carino del Caribe que anda con una granada, cabrón. La mía, yo la empeñé. Y, Diego, pues yo... Estamos aquí. Es de oro, o sea, la tuve que empeñar porque está la cosa mala. Tenemos la verdadera en oro, ya, ya tú sabes. Busca la tuya, puñeta, un persigo. La tuve que empeñar, pero pues todo sea por el lolo. Pues yo te la devuelvo. Dímelo, Kike. ¿Siguen molestos conmigo? No, si yo soy una persona heavy. Un bacán. Yo sé que muchos se molestan, pero mera, acuérdense que yo estoy practicando para un podcast. Y tengo que hablar... O sea, yo no quiero ofender a nadie. Pero a ustedes sí les corre ofenderme cuando me ven bien borracho por ahí, ¿verdad? Ah, bien, pues yo me dediqué ahora a que a todo el mundo me aguante. Y al que no le guste, mera. Pegozón. Pegozón. Pegozón.